Música Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro gavilán Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro gavilán Música Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Música Que ya se le muere de hambre el becerro gavilán Le dirás al caporal que se venga por la orilla Que en la puerta del corral tengo lista la vaquilla Música Y ajústele, ajústele corriente Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Música Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Música Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Música Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Música Música Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Música 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 Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Allá viene la vaquilla y ya se viene heladeando Un becerro trae a pie y otro que se le anda echando Música 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 Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Música Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Música Música Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Música Música Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Música Le dirás al caporal que se venga por la orilla Que en la puerta del corral tengo lista la vaquilla Música 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 Música